La relación del ser humano con las cuevas, el trogloditismo, es un fenómeno prácticamente universal, cuyo origen se remonta a los albores de la humanidad. Durante la prehistoria, nuestros antepasados se instalaban temporalmente bajo los abrigos rocosos y en las entradas de las cuevas naturales como refugio ante las adversidades provocadas por los fríos inviernos que obligaban a estos pequeños grupos nómadas de cazadores-recolectores a permanecer en lugares protegidos largas temporadas. Esta primera etapa podría denominarse como trogloditismo pasivo, ya que la cueva era utilizada tal y como se encontraba. Pese a que la cueva nunca se llega a ocupar como morada permanente, desde entonces comienza a ser transitada por el ser humano de forma ininterrumpida. Pero las cuevas no sólo se convierten en hogar. Con el paso del tiempo, los grupos humanos del Paleolítico Superior comienzan a plasmar sus creencias en zonas apartadas de estas cuevas a través de símbolos mágicos y representaciones de animales, convirtiéndose así en verdaderos santuarios. Ejemplos de ello existen por toda Europa, destacando entre otros la cueva cántabra de Altamira o la de Lascaux, en Francia. En la comarca malagueña de Guadalteba, la cueva de Ardales fue testigo de una importante actividad iconográfica durante unos 20.000 años, con una serie gráfica de enorme interés y belleza de formas y figuraciones, características del arte rupestre europeo. Aunque más recientes y lejos de aquí, en la comarca Monte Ibérico Corredor de Almanza, encontramos la Cueva de la Vieja Enalpera, uno de los mejores ejemplos del arte levantino, desarrollado por los últimos cazadores-recolectores epipaleolíticos hace unos 9.000 años. La cueva también se convertirá en un verdadero santuario mortuorio desde el momento en que el hombre prehistórico utiliza zonas apartadas de los lugares de habitación para enterrar a sus muertos. Se conocen notables ejemplos del uso de estas cavidades como lugares mortuorios y de las distintas formas de enterramientos que se dan, aprovechándose la morfología natural de las cuevas. El paso del paleolítico al neolítico está marcado por cambios importantes en el clima, que se suaviza y en la forma de organización social y económica. Una gran diversidad de herramientas surge, siendo las hechas sobre piedra pulimentada las más llamativas. Los seres humanos comienzan a cultivar los campos y a domesticar algunas especies animales, lo que va unido a una forma de vida claramente sedentaria. La pervivencia de la tradición humana por ocupar las cavidades del subsuelo se manifiesta en la construcción de cuevas artificiales destinadas a servir de viviendas, enterramientos o templos. Nace así una verdadera arquitectura rupestre. De las primeras construcciones que realizó el hombre neolítico con fin funerario y que han llegado a nuestros días, destacan los hipogeos, cavidades subterráneas donde se depositaban los cadáveres. Sin duda, el ejemplo más notable lo encontramos en el hipogeo de Halsaflieni en Malta. Pese a que culturalmente hay mucha distancia, no debemos dejar nombrar en este periodo que histórico el mayor hito del trogloditismo funerario, el valle de los reyes y de las reinas en Egipto. Conforme nos adentramos en la edad de los metales, la importancia de las cuevas disminuye, aunque el trogloditismo ritual y funerario sigue estando muy desarrollado por pueblos como los etruscos y fenicios, encontrando notables muestras de ello a lo largo del Mediterráneo. La metalurgia del hierro puso a disposición de los constructores herramientas cada vez más aptas para el trabajo de cualquier tipo de roca, lo que sumado a una mayor complejidad social, cultural y urbanística, dará lugar a una gran diversidad de espacios excavados. La ciudad de Petra, situada en Jordania y antigua capital de los Nabateos, es un buen ejemplo. Pese a esta proliferación de cuevas artificiales, las naturales siguen utilizándose aunque con un sentido exclusivamente religioso. En el sur de la península ibérica hay un valioso modelo de santuario ibérico, el de la Cueva de la Lobera, en la localidad jienense de Castellán, de donde se han recuperado miles de exvotos religiosos de época ibérica. Aunque la posterior civilización romana relegó bastante el uso de la cueva, es en ese momento cuando ésta alcanza una particular importancia con el nacimiento de la religión cristiana y la aparición de las catacumbas. Un lugar seguro, donde profesar la fe, que se convertirán en verdadero germen de las primeras comunidades cristianas, como las establecidas a partir del siglo siglo III, en Cappadocia, en la actual Turquía. Es, en este momento, cuando aparecen en el Mediterráneo central y oriental auténticas ciudades subterráneas. En el Mediterráneo En el Mediterráneo En el Mediterráneo Los períodos más intensos de trogloditismo artificial durante la Edad Media, si bien a continente de la Iglesia 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 acontecen en muchos lugares por todo el mundo, está especialmente extendido por los países bañados por el Mediterráneo. Son nuevos tiempos y el ser humano busca en la cueva una solución para sus necesidades. Así, estos espacios son usados como hábitats, refugios o graneros acantilados, primando una nueva razón que justifica su uso, la seguridad de la población durante momentos convulsos y de crisis. En el Mediterráneo cristiano, pese a que disminuye el uso simbólico y ritual de antaño, perduran decenas de iglesias y monasterios rupestres. En Andalucía tenemos un buen ejemplo en los vestigios de dos iglesias, la de la oscuridad y la de la Virgen de la Cabeza, situadas en la malagueña ciudad de Ronda. Sin salir de Málaga, en la zona de Guadalteba, encontramos el complejo de Bobastro, la que sería guarida y poblado del muladí Omar ben Hasud. La Edad Media es una época convulsa e insegura de poblaciones por toda Europa. Por ello, comienzan a construirse en algunos lugares refugios adosados a grandes castillos que funcionan como una forma de defensa de las poblaciones ante el bandidaje tan extendido en el medievo. En el mundo musulmán, el trogloditismo también se irá extendiendo con características particulares. Así, en las comarcas granadinas de Guadix y Baza, el trogloditismo se inicia en el siglo IX debido a la inestabilidad militar, a las rapiñas y a la llegada de norteafricanos que sabían cómo usar las cuevas. Estas se denominan cobarrones, espacios refugios que sólo cuentan con una entrada de difícil acceso y son netamente defensivas. Ya en épocas posteriores se extiende su uso también como viviendas permanentes acantiladas. Un hábitat específico de esta región y esta época que encontrará similitudes con algunas zonas del norte de África. Caso significativo de trogloditismo medieval lo tenemos en Albacete, en Alcalá del Júcar. Allí, la cueva natural de Garadén, estratégicamente situada en un paredón vertical y utilizada por los árabes, es uno de los escasos ejemplos de cuevas fortificadas conocidas en la península ibérica. Aparte de esta, el municipio cuenta con varias cuevas más, abiertas al público, con corredores que atraviesan la montaña de un extremo a otro. No obstante, quizás el espacio rupestre más significativo de Europa en estos siglos medievales y al principio de la Edad Moderna lo encontramos en la región italiana de la Basilicata y en particular en la ciudad de Matera. Caracterizado por una roca blanda y recubierta de la característica vegetación mediterránea, Matera ha sido testigo de la presencia humana desde épocas prehistóricas con decenas de construcciones en la roca y donde es posible encontrar hoy día vestigios de más de 150 iglesias rupestres realizada por la paciente mano del hombre a lo largo de cientos de años. Un impresionante complejo arqueológico y arquitectónico relacionado con la cultura cristiana y desarrollada durante toda la Edad Media. Hoy día cuenta con un reconocimiento especial, el de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. A la otra orilla del Mediterráneo, en territorios del Mavreb y en países como Marruecos, Argelia y Túnez, son conocidas la existencia de graneros colectivos, fortalezas trogloditas y viviendas tradicionales que establecidos en vertiginosos y áridos acantilados excavados en la roca, aprovechan la cercana presencia de agua para hacer de estos lugares seguros y permanentes de residencia. Se supone que estos espacios han sido usados por pueblos bereberes desde hace siglos como una forma natural y segura de protección para almacenar comida, agua y pertenencias. En diferente grado, pero presentes en un mismo espacio físico, destaca el conjunto troglodítico de Gran Canaria, que si bien se comenzó a ocuparse en la Edad Media, fue tras la conquista peninsular en el siglo XV, cuando se le conoce más actividad. Así es posible encontrar cuevas construidas en enclaves altamente estratégicos, espectaculares graneros colectivos o cavidades con decoraciones pictóricas. La Edad Media La Edad Media Volviendo a la península ibérica, tras la conquista cristiana de los territorios musulmanes y después de la deportación de los moriscos del Reino de Granada a zonas de Castilla, muchas viviendas y tierras son abandonadas. Estas propiedades, entre las que se encontraban innumerables cuevas, pasan con el tiempo a manos de los cristianos venidos de otras tierras, que poco a poco las van adaptando a sus necesidades, a su concepto de espacio doméstico y a los criterios de construcción que tienen estos nuevos moradores. Estos moriscos granadinos, al llegar a las nuevas zonas, si el terreno era propicio, volvían a construir sus hogares bajo tierra. De este modo, se excavaron las Cuevas del Agujero, en la ladera del monte donde se levanta la población de Chinchilla de Monte Aragón. También en la comarca albaceteña de la Manchuela, y en poblaciones como Jorquera, Alcalá de Júcar, Cubas o Casas de Juan Núñez, existen multitud de viviendas habitadas desde la Edad Media. A lo largo de los siglos siguientes, el trogloditismo, como lo conocemos actualmente, se expande en decenas de lugares por toda la península, sobre todo a partir del siglo XIX. Las viviendas en Cuevas conocen un desarrollo rural y urbano sin precedentes. Desde la morada señorial, al más humilde hogar de jornalero, y un sinfín de nuevos usos ligados a la acción humana, que con anterioridad solo se daban de forma anecdótica. Alojamientos o restaurantes son ejemplos de cómo la cultura troglodita se expande en la historia y entre la gente, de cómo la relación del ser humano con la cueva se convierte definitivamente en parte del patrimonio cultural colectivo. Música Música Las cuevas han tenido y siguen teniendo también funciones productivas. Hay ciertas actividades económicas para las que el espacio excavado ofrece las mejores condiciones por su temperatura y humedad constantes. En este sentido, quizás el uso productivo más extendido y frecuente sea el de lagar o bodega, no solo de vinos, como sucede en el territorio del Páramo, Orvigo y el Esla, en el sur de la provincia de León, sino también de quesos en Gran Canaria e incluso para la cría de champiñón. Uso particularmente frecuente en la comarca de la Manchuela y en la de Monte Ibérico Corredor de Almanza, en Albacete. Música A finales del siglo XX, con la incorporación de nuevos servicios e instalaciones en las cuevas o con el uso de éstas como desahogo de las viviendas, vuelve a resurgir no solo como una forma digna, cómoda y aclimatada de vivir, sino también como un atractivo turístico para los visitantes. Así, las viviendas localizadas en el municipio gaditano de Setenil de las Bodegas aprovechan la roca excavada por la erosión del río Trejo o las de Alcalá del Júcar, excavados en una ladera abrupta sobre el río que da nombre a la población. Otras localidades como Wadix, Baza, Huescar o la misma capital granadina son fiacientes ejemplos de la cultura troglodítica que con más de diez siglos de antigüedad, infinidad de usos en las cuevas y miles de personas habitando en ellas a lo largo de su historia, se extiende hasta el siglo XXI para mostrarnos las posibilidades reales, un acervo cultural que además de vivo sigue en continua expansión. Aunque en algunas localidades granadinas como Beas de Granada o Dudar, sólo existen vestigios testimoniales de ese patrimonio troglodita, en otras como Chiclana de Segura y Vilchez en Jaén o Terque en Almería, aún constituyen un fenómeno vigente. Frente a estos nos encontramos con numerosos pueblos de fuerte arraigo troglodítico como Benalúa, Beas de Guadix, Bácor Olivar, Castillejar o Gorafe, entre otros, que están experimentando un doble proceso en el desarrollo urbanístico y cultural del elemento troglodita con la rehabilitación y adecuación de sus cuevas. Y es que con estas construcciones y su especial capacidad isotérmica, se está produciendo una vuelta a lo natural, en donde a partir del concepto de bioclima es posible construir un hogar acogedor y duradero, con una temperatura media anual de entre 15 y 19 grados centígrados que, al abrigo de la roca, cuente con todas las comodidades de la época en la que vivimos. Música 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 Música